¿Es válido que un hombre mantenga a un hijo que no es de él mientras no da nada a los suyos? Y lo que él puede hacer por ellos, ¿no? No, está complicado. Primero los tuyos, después los demás. Ay, Dios, pues es lo que cualquier persona pensaría, ¿no, Mariana? Primero los tuyos y después los demás, porque obviamente, pues, se vale. Pero yo no sé qué piensa Manuel, que primero piensa en los demás en vez de pensar en sus hijos. ¿Tú sigues enamorada? Ya no. El día que yo lo fui a demandar fue porque me pegó. ¿Qué? Me pegó enfrente de mis hijos. ¿Cómo crees? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Fue la primera y única vez que te ha pegado? Sí, porque llegó cansado y le revisé el celular. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Hace dos meses. Ah, cuando agarró sus cosas y se fue. Sí, por eso agarró sus cosas y se fue, porque le revisé el teléfono y encontró unos mensajes. O sea, ¿pero por qué antes agarrando lo que no es tuyo, Marianita, la verdad? Porque, de hecho, sonó el teléfono. Sonó el teléfono y, pues... ¿Y no estaba él ahí o qué? Estaba dormido. ¿Y lo contestaste tú? Contesté y me colgaron. Fue por eso que yo me entró la espina y revisé. Cuando yo le voy a decir a Manuel, lo despierto y reacciona arrancándome el teléfono. ¿Tú viste quién habló o tenía registrado el nombre de la persona que habló o no? Nada más tenía como corazoncitos. ¿Sin nombre? Sin nombre. Para esto me quita el teléfono y me empiezo a ahorcar enfrente de mis hijos. Mi reacción fue tratar de agarrarme de algo y lo rasguñé. Con eso no me la acabé. En cuanto él agarró sus cosas, me fui al MP a levantar la denuncia. Mis hijos vieron. Mis hijos estaban llorando. Traía marcas en todo el cuello. Me pasó a patear. ¿Te tomaron fotografías? Sí. Qué bueno. Sí, todo eso está ahí en un expediente. ¿Con quién te asesoró para que fueras al MP? Nadie. Fue mi instinto. ¿Cómo se te ocurrió? Fue mi instinto porque yo quería que lo agarraran porque me pegó muy feo. Más que nada porque fue delante de mis hijos. Es algo que yo no le voy a perdonar porque eso yo lo viví de niña. Y se siente horrible que veas a tus papás pelear. Mariana, pero hiciste muy bien. Independientemente de por el mal ejemplo que puedan darle a tus hijos, te la voy a poner mucho más grave y fuerte, pero es la realidad. Pudiste no haber sobrevivido. Y entonces no hay que arriesgarse a ese tipo de situaciones y no hay que esperar a que... No, pues es que... Pero sí me quiere. No pasa nada. Nunca lo había hecho. Es la primera vez. Pues puede ser la primera y la última, ¿no, Mario? O sea, ¿para qué permitir faltas de respeto? Justo como lo hemos platicado, así inician los actos de homicidio. Cuando se acercan hacia una mujer o un hombre y primero hay unas pequeñas lesiones, tanto las lesiones psicológicas como físicas, y al final acaba con la muerte de la persona. Entonces es muy importante siempre denunciar para que evitemos eso y nunca lleguemos al siguiente paso. Y lo que veo muy bueno de esta situación es que Mariana, lejos de paralizarse o decir, ay, Dios mío, estoy viviendo lo mismo que mi mamá, activó inmediatamente y dijo, yo no quiero que esto lo vivan mis hijos porque sí son patrones conductuales que podemos repetir, ¿no? Y que son un pésimo ejemplo para ellos. ¿No, Axel? Totalmente. Eres una valiente. Y tú puedes decir, ay, ¿cuál valiente si tengo un buen de miedo? Y te voy a decir que una de las características necesarias para ser valiente es tener miedo porque lo enfrentas. Tú dijiste algo bien importante, por los hijos lo que sea. Y yo te puedo decir una frase que me encanta. De verdad, llévatela en tu corazón. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Tú lo vas a lograr. Vas a salir adelante. Hiciste lo correcto. Lo peor que alguien puede hacerte cuando quiere irse es quedarse. Y tú hiciste lo que tenías que hacer. Así es. Pues llegó el momento de conocer al papá de tus hijos. ¿Hace cuánto que no lo ves? Hace como un mes. ¿Un mes? O sea, ¿regresó? Se esconde. ¿Al mes? No, lo he ido a buscar. ¿A dónde vive? A donde trabaja. Ah, no, ¿a dónde vive? No, no sé dónde. ¿Y se ha portado agresivo contigo? Sí. ¿De qué forma? Me ve y me quiere pegar. O me corre. Me dice que yo no tengo nada que hacer ahí. Que me vaya, que me largue con mis hijos. Pues mejor que no lo haga. Porque independientemente de que ya existe una denuncia, la segunda ya no puede ser precisamente una llamada de atención. Y además, pues estaría corriendo riesgo inclusive su trabajo. Porque un agente de seguridad está para eso. Dar seguridad, no representar un peligro para el resto de las personas. Antes de que me digas algo, Mario, yo prefiero que lo digas cuando esté Manuel presente. Adelante producción, por favor, Manuel. Yo le he dicho a Mariana que lo que debe de hacer es irse de la casa. Está ocupando un lugar que no le corresponde y está ocasionando muchísimos problemas. La verdad, ella se la pasa chantajeándome muchas veces para que yo me haga cargo de mis hijos. Es muy fácil estirar la mano y pedir dinero. Yo no sé realmente de qué se queja, yo le dejé todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, Axel? Hola, buenas tardes. Manuel. Yo bien. Tú bien, Axel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues en realidad cansado y un poco molesto. Yo en shock. Sinceramente. Escuchando tu introducción. Yo no sé de qué se queja si le dejé todo. Le dejé todo. ¿Dos hijos? Sí. ¿Qué más le dejaste? Mira, antes de poder... No, antes de que me contestes o que me preguntes lo demás, quiero que me contestes esa pregunta. ¿Qué es todo lo que le dejaste a Mariana? Mira, Mariana tiene acceso a ahorros de mi trabajo. No es cierto, solamente me dejó deudas y problemas. Y tiene las cosas que... Estoy diciendo que no es cierto. Me dejaste deudas y problemas. Además, ¿no te acuerdas del dinero que le pediste a tu hermana y no le has pagado? ¿A quién crees que le están cobrando? ¿No me volteas a ver? ¿A quién crees que le están cobrando? ¿A mí? ¿A pesar de todo? ¿A pesar de que tengo que solventar los gastos de tus hijos? ¿Tengo que pagar también tus deudas? ¿Y en qué te gastaste ese dinero? Porque nosotros no fue. Es que permítame, tú siempre te la pasas diciendo de muchas cosas, inventando de más. ¿Inventando de más? Sí, claro. ¿Tú le estás inventando que le dejaste dinero? No, no es mentira. ¿Qué dinero me dejaste? Ella dice que no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué créeme que nos hace falta a mí y a tus hijos? ¿Dónde está? En los últimos dos meses, desde que me fui de la casa, que estoy seguro que ya le comentaste a Rocío el motivo de por qué me fui y... ¿Por qué le pegaste? No, desearía que me escucharas también. Ok, pero respondiendo a tu pregunta, desde que me fui de la casa, yo también he querido que tú demuestres la responsabilidad que tienes con mamá. ¿Y qué más quieres que demuestre? Yo siempre he aportado a la casa. ¿Qué más quieres que demuestre? ¿Qué has aportado? Yo siempre he aportado. ¿Qué has aportado? Desde que nos fuimos a vivir juntos. ¿Qué has aportado? Sí, desde que nos juntamos, la que te ha ayudado en el trabajo soy yo. Permítame, permítame. Desde que nos fuimos a vivir juntos, yo he proveído en la casa, ¿sí? Yo he doblado turnos, he trabajado de más para que a ti no te falte nada. Manuel, ¿podemos hablar acá? Claro. Porque no me hace nada de sentido lo que estás diciendo. Verdaderamente no me hace nada de sentido. ¿Dónde viven? En la casa de... Bueno, yo vivía con Mariana en la casa de mis padres. Y entonces Mariana se quedó con sus dos hijos en la casa de tus papás. Así es. Versus no pagar renta. Así es. Ok. Quien está sustentando a tus hijos, sosteniendo a tus hijos, pasándole cierta manutención a Mariana, es tu papá. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Ajá. ¿Y dónde está tu responsabilidad como padre? Bueno, antes, permítame, entonces te explico. Ajá. Mira, desde que yo conocí a Mariana, nunca tuvimos problemas, hasta que llegó nuestro primer niño, ¿sí? Entonces ella se volvió... Sí, Dylan. ¿Qué tiene que ver con Dylan, con los problemas? Dylan, cuando Dylan llegó... Se quejaba porque el niño no lo dejaba dormir, se quejaba porque yo ya no me podía arreglar, porque tenía que ver a tu hijo. Permítame estar hablando con ella, por favor. A ver. ¿No por eso te quejabas? Por favor. Dame chance de que me explique, a ver. Desde que Dylan llegó a nuestra familia, ella cambió bastante conmigo, se volvió muy insegura, se volvió muy, muy celosa y muy, muy tóxica, ¿sí? Entonces, la verdad, nuestro segundo hijo, Joshua, el... Al que no tiene registrado, no quiere registrar. Te lo voy a explicar, ¿por qué? Ah, ¿me vas a explicar por qué? Sí, te lo voy a explicar. No, me encantaría que te escuchara el juez, pero ok, yo te escucho. Mira, la historia sigue. Porque desde que llegó nuestro primer niño, ella cambió bastante, ¿sí? Diario eran reclamos, reproches, inseguridades. Realmente yo ya no era feliz en la casa. Para evitar discusiones o peleas, prefería yo... ¿Buscarte un amante? No, no estar en la casa. Ah. No estar en la casa en los días de descanso, porque realmente ella se la pasaba, pues, reproche otro reproche. Pero no tienes amante. ¿Y dónde te quedabas? Eh, sí, tengo una pareja ahorita, pero, pues, eso no era en aquel entonces. O sea, que sigues teniendo amante. Vivo con una persona actualmente. ¿Tu amante? Ok, mi amante. Es que así dice la ley. Está bien, la ley dice así, yo lo acepto. Ok. Mi amante. Ok, pero ella hace poco tiempo que llegó a mi vida, ¿sí? Y eso a raíz de que Mariana y yo hemos tenido bastantes problemas. ¿Pero por qué? Porque nos faltaba el dinero. Por tus celos y por tus inseguridades, mujer. Nos faltaba el dinero. En serio, ya me tenías cansado. Manuel, decías que te quedabas a doblar y cobrabas lo justo de tu quincena. Sí, sí me quedaba. ¿Dónde estaban los dobletes? Nunca tenías dinero ni para tus pasajes. ¿Y quién te tenía que apoyar? Yo. Oye, yo me tengo que ir a una pausa comercial. Estoy como bien interesada e entretenida, sobre todo con todo el diálogo que trae Manuel. Yo creo que ya superhecho, ¿no? No deja de moverse, está al filo del asiento. Me da la impresión de que va a salir corriendo, se va a caer, no sé. Yo espero que la silla no esté incómoda, Manuel. Pero todo lo que dices es como otra historia, como si tú te hubieras contado otra historia. Te veo nervioso, te veo inseguro, te veo ansioso, muy ansioso y tú dices que Mariana es insegura. ¿Tú sabes cuál es uno de los síntomas de la infidelidad? La inseguridad. Bingo, voy a la pausa comercial y regreso para seguir hablando de este tema. Si Mariana no ha sido infiel, pero Manuel sí, entonces ¿quién realmente está inseguro y de qué? ¿No? Nos olvidó y se fue con otra. ¿Es lo que dice Mariana? Pues sí, literal. Dos hijos, dos y un año de edad. El de uno no está registrado. Y de pronto el papá desapareció, pero sí mantiene a uno de cinco años. Hoy vengo para ver qué nos tiene que decir ahí, porque además viene Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? Se preguntará usted. Mamá de Mariana. ¿Qué tiene que decir? Pues que no lo diga ella misma. Regreso.